...han pintado también los diferentes inmuebles de este lugar, los diferentes inmuebles de... ¡Ey! ¡Ey! ¡Calmado, calmado, amigo, calmado! Es una manifestación pacífica y así se tienen que comportar las personas presentes. Nosotros estamos transmitiendo únicamente los hechos y la gente ha decidido aventar cosas. ¿Por qué? Porque están enojadas, sí. Una cuestión legítima, sí. Porque las mujeres son violentadas en la Ciudad de México y así deciden algunas manifestarse. Así deciden algunas manifestarse, aventando diamantina a los medios de comunicación. También aventándole a las personas que están únicamente tratando de apoyarlas desde un sector diferente, como lo puede ser un medio de comunicación. Como pueden ver, también hay... ¡Yo sí te creo! Porque todo mundo cree a las mujeres. Todo mundo le cree a las mujeres. Están en estos momentos muy enojadas. Si me lo permite, mientras tratamos de movernos a otro... ¡Pum!